hola buenos días profesor selva y estudiantes presentes el día de hoy yo samuel alejano rogama prado y presente del 2 m6 y se explicará lo que son las razones financieras bueno bueno para empezar tenemos el desarrollo no yo lo dividí en tres secciones razones financieras que son en que consiste en la aplicación a la finanza explicación mediante el uso de selva chica mente lo que hice lo que hice yo fue agarrar los ejemplos que nos proporcionó para esto y explicarlo más detalladamente y la conclusión detalles y que básicamente hablaré de los detalles a tener en cuenta para la realización de dicho ejercicio bueno procedemos con qué son las razones financieras las razones financieras o indicadores financieros son herramientas que se utilizan para analizar la situación económica de la empresa a través de su estado financiero permiten evaluar la rentabilidad líquides solvencia y eficiencia de la empresa básicamente lo que queremos hacer es ver si en un caso de la liquidez es que si la empresa se puede pagar todas sus deudas y aún así no quedarse en la quiebra en el caso de la rentabilidad es para ver si la empresa es rentable o no apalancamiento rendimiento es para ver si básicamente en la misma empresa nos podemos respaldar con nuestros propios bienes ya sea vendiéndolos o pidiendo algún préstamo como apalancamiento o sea una ayuda y la actividad que está a razón como su nombre indica valga la redundancia se refiere a la actividad que lleva a la empresa en el grupo que se desempeña bueno paren para proceder con la razón de liquidez vamos a tener tenemos acta las fórmulas la razón corriente prueba ácida y razón de efectivo la razón corriente es igual a activos corrientes sobre pasivos corrientes entonces acá se divide el activo circulante entre el pasivo circulante y eso nos va a dar nos va a dar un valor el cual nos va a decir básicamente si la empresa tiene liquidez o no la prueba ácida es para ver si tenemos liquidez en el momento o sea para endeudarnos ahorita mismo y poderla poco pagar esta es razón activos circulantes unos inventarios sobre pasivos corrientes y la razón de efectivo la razón de efectivo va a ser igual a efectivo equivalente de efectivo de se suma en este caso pues si se han confundido van a que te van a sumarlas si tienen cuenta de caja y cuenta de banco la van a ser en una sola entre el pasivo circulante la razón de actividad como lo había dicho anteriormente la razón de actividad se basa básicamente en el rubro que desempeña la empresa ya sea de venta de activos o empresa de compra venta o empresa textil y pues vamos ahora proceder a explicar cada una de las fórmulas por ejemplo la rotación de activos va a ser igual a las ventas netas sobre activos totales luego tenemos rotación de cuentas por cobrar que va a ser igual a ventas a crédito sobre promedio de cuentas por cobrar y la última fórmula de la razón de actividad la rotación de cuentas por pagar va a ser igual a compras a crédito sobre promedio de cuentas por pagar razón de endeudamiento a como lo indique anteriormente en endeudamiento es para es para digamos por decirlo así que la empresa pueda mantenerse con la deuda porque estaba de la mano me parece con la razón de apalancamiento que básicamente esta es la por decirlo así la decisión gerencial de endeudarte para hacer algo mucho mejor o sea arriesgar algo para obtener algo mucho mejor entonces razón de deuda total va a ser igual a deuda total sobre activos totales luego tenemos la razón deuda patrimonio esta va a ser igual a deuda total sobre patrimonio neto y por último para finalizar con esta razón tenemos la cobertura de intereses la cual va a ser igual a utilidad operativa sobre gastos por intereses ay perdón este fue un error mío pero ya la expliqué la razón de productividad más ésta es la más importante de todas la productividad es cuando es básicamente lo que tan eficiente es una empresa para la el desempeño que tiene entonces vamos a la primera fórmula rotación de activos totales la rotación de activos totales va a ser igual a ventas de activos totales a ventas sobre activos totales luego tenemos rotación de cuentas por cobrar esta va a ser igual a ventas a créditos sobre cuentas por cobrar y para terminar con esto tenemos por yo lo llamaría dos fórmulas en uno porque básicamente es lo que va a ser que dice la venta y la rotación de cuentas por cobrar base a 365 que un año los días del año sobre rotación de cuentas por cobrar y esto a la vez se va a la vez se va a arrestar con cuentas por cobrar por 365 sobre ventas ventas al crédito bueno ahora sí ya nos dirigimos al ejemplo práctico a como yo lo había hecho este con la razón de las razones básicamente lo que entendí de éstas fue que cada una nos va a servir para cierto ámbito de la empresa la liquidez saber que podemos pagar sin irnos a la quiebra eso lo podríamos ver con por ejemplo en esta posición si desean la liquida liquidez el endeudamiento el apalancamiento y la pro actividad y productividad acá como lo había indicado tenemos acá está la primera de la razón de liquidez que por cierto discúlpenme el error ahí profesor pero puse liquidez con ese ya estaba muy cansado tenemos activo corriente va a ser igual a esa de la prueba rápida va a ser igual activo corriente sobre pasivo corriente entonces se divide la cantidad de activo en la cantidad de pasivo y nos va a dar 1.97 luego vamos acá a la segunda fórmula la cual la prueba ácida básicamente va a ser igual al activo corriente menos el inventario esos dos los vamos a restar primero y el resultado de ello lo vamos a dividir entre el pasivo corriente y eso nos va a dar 1.51 luego tenemos el capital de trabajo que se resta el activo circulante menos el pasivo circulante y eso nos va a dar 603 luego tenemos la razón de apalancamiento la razón la rotación la relación de la razón de apalancamiento perdón 7 tenemos razón de deuda total va a ser igual al pasivo total ojo cuidado los los restan restan con lo dividen que diga lo siento con el subtotal de pasivo porque ahí van a cometer un error garrafal yo recomiendo que hay en ese caso lo marquen con algo le hagan énfasis porque yo cometí mucho ese error yo no quiero que tampoco ustedes lo vaya a cometer bueno siguiendo tenemos el pasivo total entre los activos totales eso nos va a dar 0.45 7468 entonces después de eso para obtener los porcentajes recordemos que hay que multiplicarlo por 100 y ahí nos va a dar el porcentaje de 45.7 luego la calidad de deuda se divide el pasivo corriente entre el activo total pero hay otra cosa que a como lo indique con la anterior no dice la fórmula pero hay que hacerlo sí o sí y es el multiplicarlo por 100 al final para que este mismo resultado donde en porcentaje recuerden y no lo olviden luego rotas tenemos vamos ahora la razón de rentabilidad rotación de cuentas por cobrar va a ser igual a ventas sobre las cuentas por cobrar ajado luego entonces procedemos a dividir las ventas el 3074 entre las cuentas por cobrar que en este caso son 503 eso nos va a dar igual que podemos podemos cobrar seis veces la dicha cuenta por decirlo así luego los días de cobranza va a ser igual a los 365 días en el año sobre no siento que me dan pausado pero tuve conveniente que ambos otros 100 luego vamos a la razón de rentabilidad entonces son así digo al al margen de utilidad bruta sobre la venta o sea el 221 entre 3074 y yo no olvidemos como es porcentaje multiplicarlo por 100 para que nos den porcentaje no sea la imagen utilidad de 7.2 por ciento luego el rendimiento sobre activos totales el roi que le des y le lo llamé vulgarmente va a ser igual a la utilidad meta entre el total de activo entonces y el 221 lo divide lo divido entre el total de activos 3.597 y multiplicándolo por 100 para que nos den porcentaje entonces esto nos va a dar igual a 12.6 por ciento entonces esto nos dará 6.1 por ciento y ya para finalizar con las razones vamos al rendimiento sobre el capital de los accionistas utilidad neta sobre va a ser igual la utilidad neta sobre capital de acciones comunes del 221 entre mil 754 y al final multiplicarlo por 100 para que nos den porcentaje y esto nos va a dar igual a 12.6 por ciento pues la verdad yo lo llama lo que más entendí de esto es que las razones financieras nos van a servir para poder ver cuando tengamos nuestra propia empresa poder hacer esto mismo que no nos vayamos a la quiebra tengamos suficiente rentabilidad para podernos mantener liquidez para poder pagar nuestras deudas cuando necesitemos apalancamiento para cuando nosotros tenemos apoyarnos tengo en para una decisión gerencial muy importante que nos va a cambiar el el giro no el giro sino el rumbo de la empresa y no nos va y nos llevaría a la cima y básicamente esta razón es muy importante porque con ellas podemos tener una radiografía muy exacta incluso hasta más exacta que con el balance general o estado de resultado porque podemos ver otras cosas que estaba resultado no nos da como por ejemplo lo más importante que una empresa necesita rentabilidad porque si una empresa no es rentable dicha empresa va a quebrar pronto y la verdad una empresa tiene que ser rentable siempre bueno profesor selva sin nada más que decir muchas gracias muchas gracias por haber escuchado mis 12 minutos de exposición y pues la verdad le deseo lo mejor de lo mejor en este en este día muy importante para nosotros por en esta presenta por esta presentación de examen muy diferente al resto muchas gracias profesor